de la mañana con veintiocho minutos, vamos con esta nueva actualización, atención amigos televidentes, hay que ponernos ya para organizarnos y tratar de compartir vehículo, ¿Por qué le menciono esto? Porque hemos visto como ha aumentado la carga vehicular en los distintos puntos del territorio guatemalteco por el inicio de clases, y la noticia que a continuación vamos a dar probablemente no sea de las mejores porque se reporta ya un incremento al precio de los combustibles, ahí tienen pantalla uno de las cotizaciones que se efectuaron en expendios de aquí en la ciudad de Guatemala, observe, la gasolina super ha subido un quetzal, la regular también aumentó un quetzal, mientras tanto el diésel no ha reflejado algún cambio, pero la regular se cotiza en treinta y tres quetzales con cincuenta y nueve centavos, la super en treinta y cuatro quetzales con noventa y nueve centavos, y el diésel treinta y cinco con noventa y nueve centavos. Así estamos haciendo la verificación, por supuesto que el precio va variando también en donde se encuentre localizado el expendio de combustible, además este dato es importante, el precio que usted tiene en pantalla es en autoservicio, si usted toma la modalidad de servicio completo, probablemente le aumente entre uno y dos quetzales, este es ya, esta es la tarifa que se ha logrado reflejar en los expendios muy cercanos aquí a la ciudad de Guatemala, también esto como le repito puede variar según el precio en el occidente del país, en la costa sur, en el nororiente, por favor hay que estar verificando, pero en general ha tenido prácticamente la gasolina regular y la super un alza de un quetzal, le repito no son buenas noticias, ahora que hay que sacar el vehículo para dejar a los niños en su centro educativo.